Bueno, pues hola amigos seguidores de TV Prensa Vicky, nos encontramos el día de hoy, nada menos que aquí en esta heredita ciudad de Tlapacoya, en Veracruz, México, hoy a 23 de noviembre del año 2021, y bueno, nos encontramos aquí con, aquí con este, en la oscuridad, bueno, regáleme su nombre y el puesto. Bueno, mi nombre es Teresa Valenzuela, soy teatrista, soy profesora de varias materias teatrales, también dirijo, actúo y soy un agente de teatro, pero en esta ocasión vine a Tlapacoya porque me invitaron, porque pusieron una obra de mi autoría, la cual acabamos de disfrutar con un grupo precioso de personas de este lugar, y bajo la dirección de una maestra de prestigio nacional, una gran maestra, una gran directora que es la señora Marta Luna. Estoy muy contenta de haber venido, no conocía yo a Tlapacoyan, y la comunidad es realmente muy entusiasta, y lo hemos visto en el trabajo que presentaron. Ojalá que este sea el inicio, para que muchos otros trabajos se generen, y sobre todo que se enriquezca toda la comunidad con lo que son las representaciones artísticas, tanto del teatro, como la danza, la música, que también hoy vimos algunas muestras, en esta inauguración de la Casa de la Cultura de Tlapacoyan. Y muy interesante la entrega de todos ellos, la participación, y bueno, detrás de todo eso, quienes están también presentes. Así es, y como le mencionaba, la maestra Marta Luna es una gloria del Teatro Nacional, es un magnífico inicio para las actividades teatrales en Tlapacoyan, y pues también esperamos que sea el inicio para que otros grupos de las otras comunidades y otras ciudades se presenten acá, ¿verdad?, que ya tienen aquí un espacio precioso, con varias salas, y es una magnífica oportunidad. Y también usted, bueno, toda una trayectoria que tiene, ¿no?, coméntenos toda esa, por lo menos breve de la historia. Sí, bueno, este, he trabajado desde, pues desde hace muchísimos años, más de 40 años, yo soy de Guanajuato, y allá fue donde inicié mi carrera, después fui a estudiar la licenciatura en teatro en la Escuela Nacional Teatral de Limba, y allí trabajé durante muchos años como docente. Actualmente estoy residiendo en Jalapa, fíjese, sí, me vine a vivir acá para estar un poquito más tranquila, porque la Ciudad de México es muy intensa, es apasionante, pero sí, es un poquito difícil a veces. Y ya ahora que estoy jubilada de Bellas Artes, estoy acá en Jalapa, estoy trabajando también comunitariamente con un grupo de personas de la tercera edad, este, y es una experiencia nueva. Yo me he dedicado más que nada al trabajo para niños y jóvenes, esta obra es para niños y jóvenes, mundo nocturno, y tengo varias ediciones en Conaculta, en la SEP, Teatro para Niños y Jóvenes, tengo el Premio Nacional de Teatro para Niños de Bellas Artes, y la medalla ITI UNESCO por mi actividad como promotora del Teatro para Niños y Jóvenes, entre otras cosas. ¿Cómo le podemos, cómo le encontramos en internet? Ah, yo estoy en Facebook como Tere Valenzuela, que es mi nombre, ahí estoy a sus órdenes para el que quiera contactarse. Perfecto, muy bueno amigos, pues bueno, estuvimos con Tere Valenzuela, quien nos comentó en breve, así en corto, todo su historial. Muchas gracias, le agradezco esta entrevista. Gracias.